A ver, ¿qué pasó? Porque nos importa muy poco lo que pueda hacer la autoridad o lo que puedan hacer los delitos viales. Estas son tres motos que estaban mal estacionadas, tres motos que tenían mal sus papeles y que las levantó la grúa y se las llevaba, obviamente, a carreo, ¿sí? Por infractores. El dueño de la moto se sube a la camioneta porque no le importa nada, baja la moto y toda esa turba que está ahí abajo, encima, lo viva, lo ayudan, empujan a los agentes, que eran tres, que tampoco se van a oponer mucho los agentes porque ¿qué van a hacer con toda esa gente? Es cualquiera, es la ley de la selva, en serio. No les importa nada. No registro al otro, además, ¿no? No registro nada, ¿entendés? Porque esas motos estaban mal y porque también molestan cuando están mal estacionadas y porque cualquier persona que estacione bien le tiene que fastidiar que haya una moto estacionada donde se le canta, ¿sí? Sin embargo, acá están todos haciendo lo que se les ocurre y que está arriba de transporte, está sacando su moto. Está bajando dos motos, ¿sí? Dos motos que se las iba a llevar a la grúa porque corresponde que se las lleve. Porque corresponde. Y que una vez que le suben la moto, ya no puede... No, la moto se la suben, se la acarrean, se la llevan al corralón y la tienen que ir a buscar. Si llega en el momento el dueño de la moto, ¿la puede retirar? No, no la puede retirar. La moto está arriba de la camioneta, la camioneta se tiene que ir de ahí con esa moto. A ver, Adrián es abogado. Adrián, ¿esto es resistencia a la autoridad? Esto es resistencia a la autoridad y lo que ocurre es que no hay un policía ahí que detenga o que identifique a esa persona que estaba arriba del móvil. No hay uno solo. Esto ocurre en Corrientes y Maipú. Pero es acá, ¿eh? Es en Capital, acá se debe sacar el centro. Corrientes y Maipú, ahora pico. Perdón, ahí están los tres oficiales que miran. Sí. Ahí se avivan. No, no, no pueden hacer nada. ¿Qué van a hacer? No van a hacer nada. Si usted pasa lo que quiere. Y hay un montón de gente gritándole... ¿Cómo no van a poder hacer nada? Le dicen, señor, que si ahí el voto fue superjado. Y sí, y sí, pero no van a ejercer la fuerza, son agentes de tránsito. De tránsito, Lorena, no son policías. Y hay una multitud gritándoles ladrones a ustedes, a los inspectores, ¿entendés? ¿Esto pasó entonces en Corrientes? Corrientes y Maipú. Mirá la cantidad de tránsito alrededor. No son policías. Ahí falta un policía. No, espera. A ver.